Hoy te traje la receta ideal para este invierno Unas mentitas, rápidas, fáciles y muy poquitos ingredientes Para hacer estas mentitas vamos a utilizar pasta para cubrir torta Esencia de menta, chocolate, un palo a amasar, un cortante y nada más Para empezar con estas mentitas vamos a utilizar pasta para cubrir torta Que yo elegí esta que es sabor chocolate A la cual le voy a agregar esencia de menta La vamos a amasar, a trabajar un poquito hasta que se integra muy bien Vos fijate si es necesario agregarle un poquito de azúcar impalpable Para evitar de que se te pegue en las manos Una vez que integramos bien esta esencia Vamos a estirarla con un palo a amasar Y lo vamos a dejar aproximadamente de medio centímetro de espeso No muy gruesa Una vez que tenemos eso, con un cortante redondo número 4 Vamos a cortar los círculos y luego lo vamos a bañar en chocolate Lo ideal para estas mentitas es utilizar chocolate semi amargo Dejamos enfriar y ya están listas estas mentitas para que las podamos disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!